¿Qué pasa con los militares de la Araucanía? De la derecha efectivamente nos gusta la presencia militar, pero tampoco la presencia militar está como debiera ser, de una manera completa e íntegra. No están con todas las facultades y hay que decir las cosas por su nombre ministra, por su intermedio presidente. Es efectivamente un estado de excepción falso, a todas luces, las cosas siguen sucediendo, siguen pasando porque nadie quiere un enfrentamiento. Y la pregunta es, ¿qué estamos cuidando? ¿Que no se enfrenten los militares con los delincuentes? ¿Con los encapuchados? No es esa la gente a la que hay que proteger, ministra del interior, por su intermedio presidente. Hay que proteger a las víctimas del terrorismo, aquellas personas que han perdido familiares, que han perdido todo el sacrificio de una vida completa. A ellos hay que defender, no a los delincuentes. ¿Cuál es el miedo? A que se enfrenten los militares con los encapuchados. Ustedes nos han tenido todo este tiempo con cifras y con estadísticas que no se ajustan a la realidad. Los atentados en la macro zona sur han seguido exactamente igual. La semana pasada tuvimos al menos un atentado diario. Todos los incendios provocados intencionalmente en el verano se podrían haber evitado, porque claramente no eran los conejos, eran terroristas. Entonces, sabe, ministra, por su intermedio presidente, le quiero decir que yo ya no voy a ser cómplice de esta mentira. No apruebo nunca más un estado de excepción mentiroso como este. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias.